¿A quién le gusta Scorpions? A ver si nos salen. It's falling down into the night And the time I try to cuddle me I bet I'd lie If it's alright to ask to get you I ran through But it's alright to save me With some fortune It's never still Big city, big city nights You're gonna find Big city, big city nights When the sunlight It raps in the night In my eyes And the low night It has to be far I've come by the night If it's alright for a lot With me now Like I was before But it's more like you're looking At for something You're fine anymore Big city, big city nights Come on, give me that Big city, big city nights All the witches Big city, big city nights Big city, big city nights Big city, big city nights Dead in the whole dream And you get me through Like in my eyes Well I'm just a whole girl I'm just falling behind And I went through my heart And I know it guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo Os vamos a hacer cantar. Os pongáis como os pongáis. Y hasta que no canteis no vamos a seguir, ¿vale? Voy a aprovechar esta pequeña pausa. Ya que os he metido el estrés en el cuerpo. Y os voy a presentar al grupo. Empezando por allí. A mi izquierda. Os sonará. ¿Os suena ese chaval? ¡Fernando Pistolero! ¡Fernando Pistolero! Seguimos. Un poquito más para acá. Con menos cuerdas. No os penséis que es más fácil tocar esto, ¿eh? Porque tiene menos cuerdas. Porque pesa un huevo. Desde el Sotillo de la Atrada. ¡Don Julio! ¡Fuerte aplausos, amigos! A mi derecha. También os suena, tío. Si es que este pueblo está lleno de músicos, tío. No sé cómo lo hacéis. Pegáis una patada y salen cuatro músicos. Pegáis una patada y salen cuatro músicos. ¡Rubber! ¡A la batería! Le tenemos aquí aburriéndose. Solo sabes hacer eso, ¿ok? También, from Pietro Laves. ¡Carlitos Kassi! ¡Alla vemos, chicos! ¡Ana vais vosotros, eh! ¡Hostia, me habéis sorprendido! ¡Qué guapo, tío! Lo han hecho muy bien, tío. ¡The Big City! ¡The Big City! ¡The Big City Nights! ¡Buenísimo, tío! ¡The Big City! ¡The Big City Nights! ¡The Big City! ¡The Big City Nights! Podéis hacerlo mejor todavía. ¡Otra, venga! ¡The Big City! ¡The Big City! ¡The Big City Nights! ¡Venga! ¡The Big City! ¡The Big City Nights! ¡Venga! ¡The Big City! ¡The Big City Nights! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!